El rey de la vida Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el fuego de remanje cuando vos, pobre percata Cafeteaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos de los dais, los tiras a la marchata Como juega el gato maula con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensibles Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga besos duraderos Que te abracen las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos, es una bella mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!